Lo primero que tenemos que plantearnos es en qué ejercicios de PL, SQL necesitamos usar cursores. Y va a ser siempre que nos pidan listar o tratar datos que están en una o varias tablas. La clave está en que son datos que no puedo tratar con una operación de ML donde puedo aplicarla a varias filas o un borrado a varias filas porque entonces sencillamente sería un cursor implícito. Cursor explícito es cuando yo necesito declarar el cursor porque voy a listar datos o voy a tratar fila a fila algún dato que está en ese cursor. Otra posibilidad es que no sea posible hacer una actualización aplicada a una tabla completa o a la parte de la tabla que resulte de aplicar un filtro sino que tenga que hacerlo por alguna razón que veremos en algún vídeo posterior, tenga que hacerlo fila a fila. Para hacerlo lo primero que tenéis es que pensad en qué es lo que queréis que haga. Imagináis el resultado, el listado que queréis que saque y lo que os vais a plantear a continuación es qué consulta produce cuando la ejecuto el listado que yo me he imaginado. Eso es lo primero y si no consigo sacar la consulta pues no sigo adelante. Me paro aquí y busco hasta que encuentre la consulta adecuada. En esta consulta nos van a faltar detalles que sí me van a pedir en los enunciados como número de filas listadas, suma de cantidades, etcétera, etcétera. Eso lo haré posteriormente. Lo primero es encontrar esa consulta. Una vez que he encontrado la consulta, dependiendo de si se trata de un bloque anónimo, se trata de un procedimiento o una función, la parte de declaración incluiré el cursor o los cursores que yo necesito en función de la o las consultas que he visto que necesito para producir el resultado que me piden en el enunciado. Una vez que tengo los cursores, la parte ejecutable del bloque que esté utilizando, utilizaré las repetitivas que permiten tratar fila a fila lo que en cuanto abra el cursor tendré cargado en el área del cursor. Una vez que el listado es el que yo quiero, voy con los detalles de qué contadores necesito añadir, qué acumuladores, si se trata de un procedimiento o una función, cuál es el valor de retorno, etcétera, etcétera. Me voy a la máquina virtual y aquí tengo varios ejemplos que os pasaré como documento. El primero me dicen, hace un bloque anónimo que lista las distintas gamas de los productos ordenadas alfabéticamente. Bueno, ¿cuál es lo que yo quiero que me liste? Bueno, pues lo que yo quiero que me liste, imagino el listado y busco la consulta. Y se va a aparecer bastante el resultado de ejecución del bloque PLSQL a la ejecución de esta consulta. ¿Vale? La tenemos aquí. Quiero ver distintas gamas de los productos y nombre y descripción de la gama. Y eso lo tengo en las columnas gama y descripción texto de la tabla gamas productos. Bueno, pues, si he encontrado la consulta, he encontrado el cursor. Hemos dicho que en la parte de declaración declaro el cursor. A ver si me cierra. La parte de abajo lo vemos entero. El cursor C-Gama, es así como le llamo a mi cursor, tiene asociado esta consulta, la que he visto que necesitaba. En la parte ejecutable, utilizo el cursor mediante una repetitiva. Pongo un mensajito de tipo, las distintas gamas que tengo son datos de las gamas productos. Y dentro de la repetitiva, que acordaros, el for es muy útil porque abre el cursor, inicializa el cursor, vuelca cada una de las filas en la variable R-Gama. En cada iteración va a cargarme el contenido de una fila de lo que devuelve el cursor, la consulta. R-Gama es una variable que tiene una declaración implícita, es una variable que consta de los mismos campos que tenga la consulta asociada al cursor, es decir, en mi caso va a tener Gama y Descripción, porque le he puesto un alias a Descripción Texto. Entonces, cuando quiera fila a fila ver qué contenido tiene el registro R-Gama, tendré que decir, referirme a R-Gama.Gama y a R-Gama.Descripción. Y esto es lo que digo que muestre. No está permitido, porque de BMS Output Putline no lo admite, le mande como argumento R-Gama. Tengo que mandarle como argumento de BMS Output Putline únicamente una cadena de caracteres. Bien, cuando nosotros probamos esto, como es un bloque anónimo, pues es fácil, lo ejecuto y veo que sale, bueno, mejor o peor, el listado que yo quería. Datos de las gamas de productos, aromáticas, plantas aromáticas, frutales, árboles pequeños, tal, 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 tal. Lo que está únicamente en gamas productos. Cierro esta ejecución y vamos con un ejemplo un poquito más elaborado, pero siempre sobre lo mismo. El siguiente ejemplo me dice, crea un bloque anónimo que liste las gamas de los productos, necesito como arriba, nombre y descripción, y por cada gama que liste los productos que hay de esa gama. La tabla que contiene los productos se llama productos y la tabla que contiene las distintas gamas y su descripción la tenemos en gamas productos. Entonces, ¿qué cursores voy a necesitar? Bueno, pues este está claro, necesito seleccionar gamas y descripción como arriba de las tablas productos. Y ahora, como me dice que por cada gama el liste los productos de esa gama, yo me doy cuenta que voy a necesitar una consulta que tiene nombre y cantidad en esto, que es lo que me piden del producto, pero no de cualquier gama, sino de una gama en concreto. Como estoy trabajando con cursores para cargar el cursor C producto con todos los productos de una determinada gama, una forma muy útil de hacerlo es utilizar cursores con parámetros. Entonces, en este momento, yo estoy declarando un cursor que tiene el parámetro P-Gama, que es de tipo Barchar 2. Yo ya he mirado que la gama en productos es de tipo Barchar 2, tipo sin dimensión, le digo lo que quiero que seleccione y ahora, para esta consulta P-Gama es, en el momento que abra el cursor, tendrá un valor distinto de gama, con lo cual me estaré quedando únicamente con los productos de una gama en concreto, la que viene al cursor como argumento. Se carga, repito, en el momento que yo abra el cursor. Mi parte ejecutable. Pues mi parte ejecutable tampoco es muy complicada, tiene una información general para todo el listado que voy a producir luego y ahora necesito recorrer las gamas, es decir, recorrer este cursor y dentro de esta repetitiva tengo que recorrer este cursor. Bueno, pues eso es lo que he hecho en la parte ejecutable. He dicho, necesito recorrer las gamas, pues ya tengo la repetitiva de aquí hasta aquí. Fila a fila de esta repetitiva va a cargar R-Gama con una gama distinta, que he listo aquí. Esos datos de nombre de la gama y descripción lo he listo de esta manera. Y a partir de ahí digo, bueno, pues para esta gama voy a listar todos los productos de esa gama. Bien, para listar todos los productos de esa gama necesitamos abrir el cursor con un valor de gama concreto que ¿dónde lo tenemos? Pues lo tenemos en el registro R-Gama. Lo tenemos en el registro R-Gama en el campo gama y lo metemos dentro de un for porque acordaos que abre el cursor para nosotros, maneja el cursor, es decir, hace fetch, controla cuando ha llegado al final, si ya ha llegado al final, termina repetitiva. Pero por cada iteración me va a ir volcando en R-PROZ los distintas columnas que haya puesto en el curso. Si está cargando la primera iteración como está ordenado por gama, pues me cargará lo primero los arbustos o no sé si hay árboles o hay arbustos. Bueno, me da igual, carga con un valor de gama en concreto y me lista los productos de esa gama. Acordaos que con cursores con parámetros, aquí tengo que darle un valor de parámetros reales, es decir, arbustos, herramientas, lo que sea. Vale, lo ejecuto y vemos que sale lo que yo espero que salga. Aquí hay muchas filas, entonces vamos a listar, ver el listado desde el principio. Desde el principio. Datos de las gamas de productos, nombre de la gama, aromáticas y me pone los productos que son aromáticas, ajedria, lavándula, tatatatata, etc. Siguiente producto. Nombre de la gama frutales y productos de la gama frutales. Nombre de la gama, herbáceas, plantas de jardín y decorativas, productos de esa gama. No hay ninguno, veis que no aparece ningún producto. Herramientas, si hay herramientas, aparece sierra de poda, pala, etc. Cada uno de ellos, nombre del producto y el stock que hay. Gama ornamentales, pues lo mismo, así hasta el final. Cierro. En este tipo de listados es muy corriente que además nos pidan pues cuántos productos se han listado o cuál es el total de unidades que hay en stock de productos de una gama, etc., etc. Es decir, completar este listado. Bueno, pues ese va a ser el siguiente ejercicio. Que dice modifica el ejercicio anterior para que escriba el número de productos listados, la cantidad total de artículos listados y al final de todo el número total de artículos que hay en el almacén. Es decir, para todas las gamas, no por gama. Y cantidad total de artículos. Bien, pues yo me doy cuenta que necesito una serie de contadores y de acumuladores. Entonces, necesito para todos los artículos de todas las gamas, un stock total y un contador de productos total. Que lo puedo inicializar a cero porque lo que voy a hacer en las repetitivas es ir acumulando en este total. Y luego necesito por cada gama un contador del número de productos que ha listado y un acumulador de unidades en stock que hay de los productos de esa gama. Bueno, pues ¿dónde los ponemos? Pues vamos a ver si podemos quitar también este y verlo en conjunto. Veis que he respetado las dos repetitivas por gama y c gama que va de aquí, desde aquí hasta aquí. Y además tengo la repetitiva que tenía antes, forrprod in cproductos. Bien, pues si lo que quiero es ver cómo contar los productos y quiero utilizar un contador, pues antes de tratar los productos de una gama en concreto, pongo a cero el contador y pongo a cero el acumulador. Dentro de la repetitiva, además de listarlo, me guardo, incremento el contador y me guardo en el acumulador lo que tenía más la cantidad en stock que tengo de ese producto. Cuando termine la repetitiva que trata de los productos de una determinada gama, pues ya puedo mostrar tantos productos y tantas unidades de ese producto. Esto lo tengo que tener en cuenta para el acumulador total y el contador total, ¿vale? Cuando vaya a la siguiente gama, pues los contadores de el número de productos y el stock de productos de esa gama, pues lo pongo a cero para que me guarde solo los datos de la siguiente gama y muestro productos de esa gama. Y así, por cada iteración de gama, pues voy a ir recorriendo solo los productos y acumulando solo los productos y la cantidad en stock de los productos de esa gama. Bueno, y al final puedo producir el listado. Puedo mostrar el resumen total. Lo voy a ejecutar para que vea que sale lo que yo pienso que tiene que salir. Os decía... Vale, ¿veis aquí? Gama aromáticas, ha listado 8 productos, veis que hay 8 productos, y el stock de productos de aromáticas, pues si sumáis todo eso, me da el 1120 que me sale ahí. De árboles frutales, que hay un montón de productos y de cada uno de ellos hay muchas unidades en stock, pues, veis que me dice productos de la gama frutales, hay 108, stock de productos hay 19.000. De la gama herbáceas, que no hay ninguna, dice número de productos de esta gama 0, stock de productos de esta gama 0. Así tienen que funcionar los contadores y acumuladores. Bueno, pues vamos al final de todo. Vamos al final de todo y al final de todo, una vez que hemos listado de la última gama el número de productos que hay de esa gama y el acumulado de... que hay en stock de esa gama, pues decimos cantidad total de productos este y número de productos de todas las gamas esta cantidad. Bueno, creo que os lo he dicho al revés. El acumulado es cantidad y el número es número de productos de todas las gamas. Bien. Cierro. Y vamos con el siguiente. Siguiente es, claro, hay que darle una vuelta primero a la consulta. Dice procedimiento que lista la media de unidades en stock y número de artículos de las distintas gamas. Yo lo que quiero saber es, por cada gama, el nombre de la gama, la media de artículos que hay en el stock de esa gama y el número de artículos que hay de esa gama. Yo puedo hacer consultas más complicadas o, como os decía, lo primero que tendría que hacer es plantearme qué consulta me muestra, nombre de la gama, media de productos en stock de los artículos de esa gama y número de artículos de esa gama. Es decir, olvidaros de lo que hemos hecho antes. Entonces, la consulta que yo quiero hacer, os decía, lo primero planteado es qué queréis sacar. Quiero sacar gamas, media de cantidad en stock de los productos de esa gama y cuántos productos hay de esa gama. Esos datos están en la tabla productos y lo obtengo, esa información resumen, en cuanto lo agrupe por gama. La ventaja es que gama en productos tiene el nombre de la gama. No necesito para nada la tabla gamas productos. Si yo ejecuto esta consulta, digo, vale, esto se parece bastante a lo que quiero sacar. Veis que al poner a VG cantidad en stock me sale con un montón de decimales. Pues eso lo voy a corregir en el cursor, porque es un listado un poco feo. Pero quiero sacar el nombre de la gama, media de productos que hay en stock, de todos los productos de esa gama y cuántos productos hay de esa gama. Bien, cierro aquí y digo, he encontrado la consulta, lo tengo que convertir en cursor. Vale, y veis que es exactamente lo que hago. Como me dice que esto es un procedimiento, ah, ya no es un bloque anónimo. Lo que hago es crearme el procedimiento que se llama resumen gama. No tiene parámetros, veis, que no he puesto paréntesis ninguno. Y es para la sección declarativa, ya no es declare, como en el caso de un bloque anónimo. Y escribo el cursor que está asociado a la consulta. El curso se llama C-Gama y es prácticamente la consulta que he puesto arriba. ¿Qué he cambiado? Pues he cambiado, primero que aquí me quedo sin decimales. Segundo, que cuando tengo cursores y tengo no el nombre de una columna, sino una expresión, una función aplicada a una columna o suma de columnas o operaciones aritméticas, tengo que poner alias para esa columna, porque en cuanto trabaje con ese cursor, el registro asociado a ese cursor tiene la misma estructura, por lo tanto tengo que darle un nombre válido para un campo y ese tiene que ser el alias que ponga, al hacer la selecta, asociar el cursor. Entonces, el cursor tiene Gama, tiene Media y tiene Número. La parte ejecutable, yo trabajo con el cursor C-Gama y lo que hago es implícitamente le digo al for que me declare un registro R-Gama, que como os decía, tiene las mismas columnas que tenga el cursor, es decir, Gama, Media y Número. Lo que le digo es simplemente que me liste los datos. Le digo que me muestre la Gama, que lo tiene fila a fila en R-Gama, y la Media y el Número. Bueno, pues compilo, bueno, me creéis que lo compilado que funciona, simplemente en cuanto lo compiléis, que es darle a este botón verde y que diga compilado sin errores, lo voy a ejecutar para que veáis el resultado. Y veis que sale lo que yo os decía, un listado parecido, vale, aquí lo puedo elaborar como quiera, pero al final saco el nombre de la gama, como media cuántos artículos hay de esa gama en stock, y cuántos artículos, cuántos productos, cuántas líneas productos hay de esa gama en la tabla de productos. Bien, vamos con el siguiente ejercicio, que es un poco más complicado, pero al final todo se reduce a encontrar el o los cursores, el o las columnas que resuelven lo que me piden que liste. En este, lo que me piden es que haga una función que liste el código, nombre y número de pedidos realizados en el año que se pasa como argumento de los clientes que han realizado pedidos en ese año. Entonces, en el listado lo que tendré que hacer es mostrar los datos de pedidos de todos los clientes, pero para un año en concreto. Entonces, la consulta que yo estoy buscando, de momento, vamos a probarla con un año en concreto. Lo que necesito es quedarme con la combinación, porque si no, no soy capaz de sacar número de pedidos y datos de los clientes, como el nombre. Necesito combinar clientes y pedidos. Y una vez que combine clientes con pedidos, me quedo con los datos de esta tabla de combinación que pertenecen a un año en concreto. Para obtener información resumen, pues tengo que pensar qué criterios de agrupación tengo que utilizar. Como a mí me dicen que saque código de cliente y nombre de cliente, pues lo tengo muy fácil. Grupa ahí código de cliente y nombre de cliente. Si me pidiese solo el nombre de cliente, incluiría también el código de cliente, puesto que el nombre de cliente se repite. O se puede repetir. No hay ninguna restricción, ni primary key, ni unique, que me permita a mí decir que agrupando por nombre de cliente no estoy resumiendo los datos de dos clientes en uno. Lo que distingue a dos clientes es el código, acordaros. Bueno, y la información que quiero sacar es la que decíamos antes. Ejecuto. Y vemos si es, corresponde con el listado que yo tengo en la cabeza en cuanto veo el enunciado. Código de cliente, nombre de cliente y número de pedidos. Ya solo se ha quedado con pedidos del 2009. Bueno, se trata de convertir esto en un cursor. Este cursor, lo podéis hacer con un cursor con argumento o directamente un cursor donde se construye. Aquí no necesitamos abrir y cerrar el cursor con argumento. Solo hay un cursor, solo hay un juego de datos que se carga en la parte ejecutable cuando yo abra el cursor. Y para eso no necesito cursores con argumentos. Lo que hago es transcribir la consulta al cursor. Y en la parte ejecutable de mi función, creato, replace función, que necesita como argumento un número que yo he puesto que es de tipo numérico. Podría ser de tipo de barchar 2. ¿Y por qué de barchar 2? Pues porque estoy comparando un número con una cadena de caracteres. El valor de retorno sí es un número porque me dice que devuelva el número de clientes que ha listado. Entonces decíamos el cursor tiene la consulta que yo he encontrado con el único cambio de que en vez de poner el 2009 pongo el parámetro gear que es el parámetro de la función. De esa manera me quedaré con la consulta de clientes, número de pedidos que se han realizado, de los que han realizado pedidos en ese año, en el que viene como argumento. No cambia más que esto con respecto de la consulta. Y igual ya lo habíamos hecho en la consulta, habíamos puesto un alias para el count asterisco. Bueno, pues si yo me voy a la parte ejecutable, en RCLIN tengo el registro en el que se va a cargar por cada cliente que ha realizado pedidos en el 2009. Pues esa información resume, que es el código de cliente, nombre de cliente y cuántos pedidos ha hecho. En la parte de dentro de la repetitiva, fila a fila, en RCLIN tendré una de las filas que me recupera el cursor. Y lo que hago es mostrarlo. Código de cliente, nombre de cliente, ha realizado tantos pedidos en el año que viene como parámetro. Bueno, pues me creéis que funciona, que lo he compilado. Le dais a compilar, ¿vale? Dice que lo ha compilado con éxito. ¿Vale? Y ahora un comentario sobre la ejecución. Cuando en la ejecución, cuando la función, además de devolver cosas, lista cosas, si yo hago esta ejecución de la función, en donde le digo dime los datos de los pedidos y de los clientes que han realizado pedidos en el 2008, pues veréis que me pone que ha listado 11 clientes. Y me diréis dónde está el listado, pues esta forma de ejecutar las funciones me oculta los listados que estén dentro de la función. Se entiende que no nos interesa más que que nos devuelva el valor. Entonces, si vais a ejecutar las funciones que queremos que liste, además de devolver algún dato, pues tenemos que utilizar esta forma de ejecutar las funciones. Esta forma de ejecutar la función llama a la función con un parámetro real, el 2008. Por eso, control pasa a la función que realiza el listado y cuando termine de listar, devuelve el dato del número de clientes listados como argumento para la función de BMS a la función online. Por eso, el listado es de esta manera. Este sí hace lo que yo esperaba que hiciese. El jardín de flores que tiene código 15 ha realizado dos pedidos en 2008 y así sucesivamente. Y 11, podría haber hecho un poco más elaborado el DBMS a la función online de la llamada a la función, es el número de clientes que ha listado. Vale, sería cuestión de poner aquí el número de clientes. Vale. ¿Veis? El número de clientes es 11. Bueno, un comentario con respecto de cómo he contado el número de clientes que ha listado. Puedo hacer contadores como en los ejercicios anteriores, entonces tengo variables de tipo contador. O tengo una variable que es de tipo numérica. Aquí está, el número de listados en donde voy a ir recordando por cada iteración que haga de mi cursor. Voy recordando el número de iteración en la que estoy. Y eso lo tengo en el parámetro del cursor C clientes, el parámetro row count. Acordaos que como for abre el cursor, recorre el cursor y cuando termina el enlub cierra el cursor automáticamente, esto solo lo podéis utilizar dentro. Fuera, cuando el cursor ya está cerrado, el C clientes row count ya no existe. Los cursores cerrados, os dirá que es desconocido o que no es válido acceder al row count de un cursor que está cerrado. Bueno, pues nada más. Espero que se entienda y si no me mandáis preguntas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.